Este te parece a ti, ¿verdad? Y a mi mamá. Y verdad, carajo. El otro se llama abuela. ¿Tú qué? Abuela. ¿Se parece a abuela? Sí, abuela. ¿Y tú a quién te parece? Acá te leo la nariz. ¿Tú a quién te parece? Yo me parezco con mi papá. Con mi papá. A Batman te parece tú, mi amor. ¿Pero ya tú eres igualito a Batman? Sí. ¿No les has enseñado los músculos a ti, Armando? A ver. Fíjate tú. Ahora tú, ahora tú. ¡Oye! ¿Enseñó los músculos? ¡Oye, muchachos! Anda, mi piojito. ¡Ay, qué músculos más fuertes! Dios mío. A ver, sentados los dos. Ya va. ¿Tienen hambre? ¿Tienen hambre? Tienen hambre. ¿Sí? Sí, porque hay que comer galletitos de conejitos. ¿Comiste, no? Te vas a comer. Dios mío. Dios mío. Galletitos de conejitos. Galletitos de conejitos. De conejitos.